Se los bendiga esta hermosa mañana, espero que me escuche bien este, se escuche bien este video. Para los que van a estar conectados en este momento y para los que se van a conectar más tarde, sea bienvenido. Hoy lunes 12 de septiembre. Y esta mañana voy a leer el salmo, un salmo que es muy conocido. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, lo recitan. Es el salmo 23. Y voy a leer desde el verso 4 al 6. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Déjenme leerse en inglés porque siempre en el inglés va a sonar la escritura más profundo. La palabra de Dios en inglés va a ser más fuerte, más clara que en el español. Dice el Salmo 23 en inglés dice, del verso 4 en adelante dice, El salmo 23 en el verso 4 en el verso 6 dice, Even when walking through the dark valley of this, I will not be afraid for you are close beside me, guard and guiding all the way. You provide delicious food for me in the presence of my enemies. You have welcomed me as you get blessings overflow. Your goodness and unfailing kindness shall be with me all of my life. And as there was, I will live with you forever in your homes. Damos toda la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso porque Él es bueno para siempre su misericordia. Esta palabra se está cumpliendo en la vida de muchas personas y se cumple en la vida de muchas personas sin que se den cuenta. Donde se cumple esta palabra se cumple en las vidas cuando muchas veces están en el hospital o están siendo atormentados. El hospital es un lugar donde nadie quiere ir. Es como la cárcel. Son lugares donde nadie quiere ir. Muchos quieren estar donde están las multitudes, donde están los aplausos, donde está la admiración, donde están las medallas, donde están los trofeos, los reconocimientos. Pero el hospital es un lugar como la cárcel. Yo nunca he estado en una cárcel, pero sí he estado en los hospitales y sé lo que se mueve allí, el ambiente que hay en los hospitales, un ambiente de muerte. Pero también es un ambiente donde se manifiesta la vida. Donde Dios también hace milagros sin que sean proclamados, sin que sean anunciados. Sin que estén saliendo a primera plana. Hoy mismo hay una noticia de un personaje que acaba de fallecer. Como era un personaje muy reconocido a nivel mundial, esa noticia está a primera plana, donde quiera. Sea que encienda el televisor usted, o use sus redes sociales, o use cualquier plataforma. Esa es la primera noticia que va a salir allí, en primera plana, que usted va a ver. Entonces, vemos que el hombre está relacionado con la muerte, porque así lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Dios no creó el ser humano para morir. Ese no fue el fin del Señor. Sino de que Dios creó al hombre y a la mujer para la alabanza de él, para la gloria, para la gloria de Jehová. Y dice que lo creó para darle vida y vida en abundancia, como lo dijo Jesucristo. El Hijo de Dios dijo que él vino a dar vida y esperanza. Y que vino a dar salvación al ser humano. Y dice que vino a dar vida, ¿en qué dice? En abundancia. Muchos tienen vida, pero sienten que están muertos en vidas. Así. Y otros, pues, no aprovechan el vivir que Dios le dio. Y a veces nos quejamos con Dios. Y hay muchas quejas con Dios. Muchas preguntas acerca de la vida. Que qué aburrida es la vida. Que la vida no tiene sabor. Y yo le aseguro que hay personas que ahora mismo están atravesando cáncer. Están atravesando condiciones así. Y piden a Dios que Dios les dé oportunidad de vida. Aquí dice, el verso 4 dice, Aunque ande, dice, Aunque ande en valle. En inglés dice, Aunque ande en valle, dice, De sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo pregunto esta mañana, ¿Quién está con usted? Si usted está en una cama, Está en el hecho de la muerte. Está por cruzar ese umbral. Voy a decirlo así. ¿Quién está con usted? ¿Quién está allí? Dice aquí que Dios Todopoderoso también está allí. En el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué yo le puedo hablar de esta palabra? No le hablo de esta palabra porque yo me considero un asábelotodo. No. Si no, ¿por qué? Yo he estado allí. Yo he estado cruzando. No solo una vez. Y Dios es el que ha estado allí conmigo. El Señor ha estado allí conmigo. Ha estado allí acompañándome. Ha sido Él el que me ha dado la fuerza. Más de una vez. Más de dos veces. Más de tres veces. Ha estado conmigo allí. Y yo comparto con usted este capítulo de la Biblia que ha sido de mucha fortaleza en mi vida. Yo sé que filipense. Hay un verso en filipenses que a mí me lo mandan seguido. Me lo mandan leído en mensaje de voz escrito. Y me dicen, hermano Magali, lea este verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios por ese verso porque es muy poderoso. Pero cuando a mí el Espíritu Santo me ha ministrado a solas, que no esté nadie conmigo, que no esté el más famoso, la más famosa allí al lado conmigo, la gran ministra, cuando nadie ha estado allí conmigo, más que solamente el Señor conmigo, más que solamente el que verdaderamente es grande, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué a veces el Señor ministra así de esa manera y por qué el Señor te llega a veces a ministrar de esa manera? Porque Dios no quiere que sea un hombre o una mujer que se lleve el ego, que se lleve el engrandecimiento, que se lleve el decir. Yo fui el que oré por la hermana, yo fui el que oré por el hermano, yo fui el que oré por el pastor, yo fui el que oré por la evangelista. Porque hay una palabra que dice en la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie, Dios puede compartir su amor contigo y conmigo, Dios puede compartir su conocimiento a ver con nosotros, pero hay algo que Dios no comparte. Y está en la Biblia, quien fue el que quiso sobrepasarse y por quererse sobrepasar, Dios lo derribó del cielo. Y va a haber momentos donde te van a poder ministrar un ministro y otro ministro y otro ministro y otro ministro. Puede ser que el milagro no llegue, puede ser que la sanidad no llegue, porque el Señor dice la palabra que Él es celoso y que Él demanda adoración exclusiva para Él. Así dice, aún Jesucristo, tú ese suma cuidado. Él jamás dijo adórame, Jesús jamás dijo adórame, Jesús jamás dijo inclínate a mí, póstrate a mí, jamás. Y va a haber momentos en la vida del ser humano, donde va a ser Dios el que se glorifique para que nadie se lleve la gloria, para que nadie diga, fui yo el vaso, fui yo el canal que Dios usó. Porque cuando usamos esa palabra, yo, tenemos problemas. Tenemos problemas con el Dios Todopoderoso. Y dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré. Porque tú estarás conmigo. Tu var y tu callado me infundirán aliento. La vara, la palabra de Dios es la vara, es la regla. Y el callado es para acercarnos al Señor. También la vara es para el lobo, es para golpear al lobo, es para golpear a esos enemigos ocultos que hay en las tinieblas. Este capítulo es el que a mí, es por medio donde el Señor, a mí me ha ministrado más de una vez. Con este, con este capítulo es donde el Señor ha quebrantado mi alma, no ha sido con una alabanza, no ha sido con la gritolera de alguien. No ha sido con el bullizo de alguien, sino con su santa palabra. Porque a veces se ponen todos los aparatos musicales y a darle todo, dar a la batería. Y hasta se hacen señas unos a otros que hay que sonar más la batería para que el Espíritu Santo se mueva. El Espíritu Santo no se mueve ni por tambores, ni por cuanta bulla hagan, ni porque corren de aquí para allá. El Espíritu Santo se mueve a la fe constante de una persona. El Espíritu Santo se mueve cuando ve, dice, un corazón, un corazón contrito y humillado. Hay versiones de la Biblia que no dice un corazón contrito y humillado, dice, un corazón aplastado. Un corazón que está molido, ahí dice que es donde Dios escucha un corazón humillado, contrito y humillado, pero un corazón soberbio. Un corazón que está con mucha vanagloria del Dios, de mírenme a mí, que yo aquí soy la regente, la magistrada. Yo aquí, sin mí, esto se acaba, esto se cae. ¿Y qué pasa cuando nos morimos y nos llevan a un cajón? Ahora mismo estamos viendo a nivel de noticias y redes y todo. El coffin, el coffin de una reina desfilando con el respeto que se merece la familia de ella. Entonces, ¿dónde queda tanta vanagloria, tanta soberbia? Que aquí no se hace culto si no soy yo la que vengo a vivir. Que aquí no se hace esto si es que yo no estoy. Y el día de mañana, ¿qué? Le cae, le cae una plaga, una bacteria, algo ahí. Dios nos enseña. Dios nos da lecciones en esta vida. Aún el mismo Satanás le hace los mandados a Dios. Si no le halla en Corintios donde dice Pablo que Dios permitió un mensajero de las tinieblas que viniera a darle de bofetada a Pablo para que no se fuera a engrandecer, para que no se hiciera grande, para que no se hiciera, quisiera agarrar aquella gloria de Dios como para él. Dice aquí, aderezas mes adelante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son esos angustiadores? Usted me puede decir, yo también le puedo decir que son personas con comentarios negativos, con comentarios pesimistas. Que pueden ser personas de careta de amigas, de amigos, pero son unos envidiosos. Son unos egoístas. Que quizás tú no tienes lo que ellos tienen. Quizás ellos tienen más que tú. Pero como ellos no tienen las virtudes que tú tienes, hierven en celo y envidia, dice Santiago. Pero dice aquí que hay enemigos ocultos, hay angustiadores ocultos. ¿Quiénes pueden ser? Son esos que están ocultos, esos que no se pueden ver. Usted que lee palabra y estudia palabra de Dios, no que se deje llenar de todo video que le mandan. Porque a mí me mandan montones de videos. Si yo le contara a usted, ¿cuántos videos me mandan a mí? Ni los veo. Me mandan videos de predicadores de todos lados. Dios me mandan. Y ni los veo. Porque cuando los empecé a ver, uno no sabe, no sabe uno, si llorar por lo que está oyendo, si llorar o ignorar, yo no sé. Porque es tan terrible todo lo que se habla por las redes sociales. Este pastor pediéndolo al otro pastor. Este pastor insultando al otro pastor. Y así. Ni veo los videos que me mandan. Ni los veo. Con el respeto que usted se merece, no los veo. Puedo recibir allí los videos, pero no los escucho. Solo los veo, pero no los escucho. Porque es tiempo de llenársela la palabra de Dios. Es tiempo que sea la palabra de Dios que nos hable. Es tiempo que sea Dios hablándonos a nosotros. No lo que venga de sí, venganito, sutanito, porque ahí le andan sacando a los adultarios, a los pastores. Ahí le andan sacando a los pastores, a los adultarios. Ahí le andan sacando a la mujer del pastor, queriendo averiguar hasta cuántos maridos tuvo la mujer del pastor antes de ser mujer del pastor. Es terrible, hermanos. Es terrible. Por eso yo sinceramente se lo digo con todo el corazón en mis manos. Ya no veo los videos que me mandan. No los veo. Si usted me manda un video, un audio de usted leyéndome la Biblia, yo lo voy a escuchar. Pero que sea usted, ¿por qué? Porque yo a usted lo conozco. Yo a muchos de ustedes los conozco. Y sé que a muchos de ustedes han sufrido mucho y están sufriendo y están luchando por seguir en el camino del Señor. Bueno, entonces yo y usted sí puedo escuchar una palabra. De usted. Pero si usted me manda un video de doña fulana que vive en yo no sé qué isla y de los sultanos que vive allá por la otra punta allá, del otro lado del mundo. Y ahí sale todo cadenudo, toda cadenuda, toda pintada, toda pintada. Y sale ahí dando sus mensajes, video, hasta en panes. Hasta en inglés. Hasta en churras se puede sentar ahí la persona. Yo cuando le vengo a hacer aquí mensajes a usted con toda libertad, cuando me ha tocado ir a la cocina, voy a la cocina. ¿Por qué? Porque yo no ando desordenada. Yo no vengo aquí a traerle palabra a usted y en chorada, en panes, en la pijama que dormí. ¿Qué es esa relajada? Mis hermanos. Pero alguna, por eso yo no veo video de nadie, porque cuando me han mandado aquí video de otras personas que yo no conozco, pero que usted las escucha y yo he visto esos videos, usted ni cuenta se ha dado, yo sí me he dado cuenta. Allá anda la cadena de oro, ahí bien delgadita para que no se le vea. O los arititos bien chiquititos para que no se le vean. O bien maquilladas para que, o bien maquilladas para verse bonita. Es que aquí, aquí no importa si somos bonitos, somos feos. Aquí lo que importa es la palabra de Dios. Si somos bonitos, somos feos. Eso fue la imagen que Dios nos dio. Eso fue. Hay que dar gloria a Dios por eso. Si quizás Dios te hubiera hecho bien hermoso, bien guapo, bien guapa, yo no sé qué hubiera pasado. Porque Dios no se equivoca. Y ya a veces yo he visto unos videos que me mandan. Y allá anda la fulanita que es una gran sierva, una gran sierva. Y allá anda con la cadenita ahí. Con la cadenita de oro. Aunque diga que no se pinta, pues anda maquillada y con el pelo teñido. Predicando en pijamas. Eso no es tener orden. Vení a hacer un video aquí, mis hermanos, en público. No hay que ser tan chavacán y desordenado. No hay que ser tan... Yo recuerdo que yo tenía unas maestras en la escuela. Eran muy enojadas. Yo que recuerde, no tuve una maestra que fuera bien contenta y que nos anduviera aplaudiendo todo. Imagínate tú, aquí hay estudiantes que en pijama se van a la escuela. Qué chavacanada esa. Ni siquiera querer cambiarse, por favor. Están tan jóvenes. Pero ni yo, mírame. Pero ni yo, que si yo te contara la historia clínica que hay en mí, de dónde Dios me ha sacado. Por eso te vengo a leer que aunque ande en el valle de muerte y de sombra, no temeré porque quiere estar ahí porque sin el valle de muerte está Jehová, está Dios, está el Espíritu Santo. Vas a cruzar ese valle. Lo vas a cruzar el que no quieras. Aunque tú creas que no puedes llegar al otro lado, lo vas a cruzar si el Señor está contigo ahí en el valle de muerte. ¿Sabes quién estuvo ahí? El mismo Jesucristo estuvo ahí. El mismo Jesús. Así que mis hermanos, yo no estoy regañando a nadie. Pero yo he visto unos videos que me mandan a veces la hermana predicando ahí en una pijama ahí. ¿Qué barbaridad? Hay un hermano predicando con una pijama. No tiene ni la ni la voluntad de quererse cambiar. Ya que va a ser un video hablando de la palabra de Jehová. Dios, hay que echarse en que sea un perfumito. Arreglarse. Arreglarse no es pecado, hermanos. Ah, su ropa es limpiecita. eso no es pecado. Pecado es la maldad y ser sucio es antihigiénico. Ah, no, mis hermanos. Yo por eso no veo algunos videos que me mandan, mis hermanos. A veces también me han llamado y me han dicho, hermana Magal, ¿ya viste el video que te mandé? A veces yo ya les he dicho no. No, no he visto el video, fíjense. No, y ya les he dicho no escucho a esa persona. Y ya me han dicho ¿por qué usted no oye a tal persona? No oye. Y yo ya les he dicho ¿por qué? Mis hermanos, ir bien arreglado a la iglesia, bañado. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Cuando usted va a la escuela, ¿verdad? Hay reglas. Hay en la escuela a los maestros no les gusta ver a los alumnos con tierra en las uñas. Aquí, ¿ve? No les gusta ver a los estudiantes con tierra dentro de las uñas. Ah, no, pero aquí en el Señor es un relajo porque como el Señor me ama como yo soy. El Señor me tiene que amar a mí hasta con todos los malos olores. El Señor me tiene que amar a mí con toda la mala educación. El Señor me tiene que amar y aceptarme a mí con este mal carácter. El Señor me tiene que aceptar y amar a mí tal como yo soy. Aunque hemos declarado, hemos dicho Señor Jesús tú eres mi salvador. Como dice el Señor en Malaquía me llama y Señor, Señor, pero yo no soy tu Señor dice el Señor. Me llamáis Señor, Señor. Me llamáis. O sea que el Señor lo dice yo soy tu Señor. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor nos acepte con todas y las malas palabras. Queremos que el Señor nos acepte con todas y las relajadas, con los chistes de doble sentido, con las sostenidades de la boca y después vamos allá a los altares a cantar, a tocar el cumbión, a tocar la chanchona el corrido allá arriba y quieren que Dios Jehová se manifieste. Díganme usted si Dios se manifestó allá en el becerro cuando hicieron al becerro de oro, ¿por qué Dios no se manifestó allí? Porque allí lo que tenían era pura fiesta a Dios y un gran desorden se tenían danzas porque hay danzas para Jehová y hay danzas para el diablo y ellos creímos que esa danza era satisfactoria, ellos creímos que esa adoración era para Jehová, más sin embargo no contaban ni esperaban que hubiera un juicio y a causa de esa desobediencia vinieron los diez mandamientos que nosotros ahora tenemos plasmados y grabados en la Biblia a causa de esa desobediencia rebeldía, de esa imitación y a causa de eso quedaron plasmados los diez mandamientos más conocidos que son universales porque usted entra a una corte y ahí están los diez mandamientos pero como ahora los gobernantes se dan el lujo de sacar ahora los diez mandamientos de la corte y después cuando lo llevan este montón de gente que están en pandillas en gangas no hayan que hacer con ellos no hayan que hacer con ellos ¿por qué? porque la desobediencia vino desde las cortes porque cuando la desobediencia la rebeldía viene de aquellos que son conocedores de las leyes de Jehová Dios aténgase a las consecuencias porque van a ser muy graves y van a alcanzar multitudes de esas consecuencias entonces dice un en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ¿ante quién? ante mis angustiadores dijo el rey David van a haber personas que no van a querer que el señor te unja ¿cuándo te va a huir el señor? cuando tú hayas cruzado el valle de muerte y de sombra cuando tú y yo hayamos cruzado por ahí cuando aprendamos amar la vida aprendamos amar a Dios primeramente como dice su palabra amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas pero hay personas amando más su dinero que a Dios hay personas amando más sus hijos que a Dios hay personas amando más a su cónyuge que a Dios hay personas amando más sus posiciones que a Dios todo todo aquello que ocupe el lugar de Dios es idolatría no solamente las imágenes porque nos gusta darle duro a la iglesia tradicional nosotros como iglesia que la iglesia tradicional llama protestante le dan duro mucho a la iglesia tradicional pero la Biblia deja bien claro que todo aquello que ocupe el lugar del Señor todo aquello que ocupe el lugar el lugar del Señor sean carros posiciones animales personas eso es idolatría y el Señor demanda adoración exclusiva a Él si no escucha ahora qué tristeza da cuando a veces de los altares se oye tienen que amar a sus pastores amen a sus pastores tienen que amar a sus gobernantes tienen que amar a sus presidentes la Biblia me dice a mí amarás a Dios sobre todas las cosas empezaron a salir mis vecinos hermanos porque estoy hablando alto dice la palabra del Señor amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu alma si nosotros podemos pedir por los pastores por los ministros podemos pedir por los gobernantes claro que la Biblia lo dice y honra quien honra se lo merece dice la palabra del Señor pero la palabra de Dios dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas pero da pena y tristeza cuando se escucha tienen que amar tienen que amar aquí ya le ponen un nombre ahí el nombre de un presidente de un gobernante el nombre de la mujer del pastor el nombre del pastor y que dice el Señor aparte de que hay que amarlo a él sobre todo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y cuando se ha escuchado un presidente decir los amo cuando se ha escuchado un gobernante decir los amo nunca porque hay mucho orgullo nunca pero el pueblo si tiene que decirles que les ama que también van a exigir adoración cuando todos terminamos hechos polvos y cenizas cuando todos le dijo Jehová Dios a Adán le reveló lo que Adán no sabía y le dijo al polvo volverás del polvo a desecho al polvo volverás le dijo Jehová Dios Adán entonces ¿dónde queda tanto orgullo? tanta vanagloria tanto yo la fulanita el fulanito era aquí era allá ¿dónde quedó? en nada puras cenizas allí si es que queman el cuerpo y si no dejan el cuerpo putrefacto allí si imagina usted un cuerpo putrefacto de tres cuatro días la helion desque suele echar aunque anden vaya de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo dice Jehová tu mal y tu callado a mi funeral aliento la vara de quien es de Jehová no hay quienes que andan buscando mantos porque ahora se inventan tantas cosas se inventan le ganaron al vereiste que hay que irse allá a cubrir bajo el manto de de sutano de mengano de mundano de mengano cuando la Biblia dice que es la vara de Jehová y el callado de Jehová que me infundirá aliento aliento de que aliento de vida ahora hay iglesias que hasta si le ponen aliento de vida y será que de verdaderamente tienen aliento de vida de Dios o que tipo de aliento de vida tiene entonces mis hermanos yo voy a llegar hasta aquí porque el propósito con que yo le vine a leer este este salmo 23 es por lo que Dios ha estado siendo en mi vida es porque Dios ha estado ayudándome y yo sé de que muchos han orado por mi vida están orando y yo se los agradezco y yo le pido al señor que sea mi padre multiplicándoles porque yo no tengo como pagarles yo no tengo como pagar ni siquiera a los médicos que me están tratando que me han tratado pero yo he orado mucho por ellos que el señor les bendiga a ellos donde quieran que están yo hasta le he pedido al señor que si ellos tienen deudas financieras que sea mi padre ayudándoles a salir de allí porque estoy porque estoy muy agradecida con el señor y yo tengo muy en claro quien es mi señor aunque yo no lo pueda comprender totalmente a mi padre celestial pero el señor ha hecho muchas cosas en mi vida muchas cosas hermosas y últimamente he estado haciendo cosas más bellas en mi vida en el mes de junio la doctora cabeza me dijo que habían encontrado una mancha una masita cerca de mi riñón izquierdo donde recibí la dióxia al mes de marzo y desde el mes de junio yo estaba en silencio solo se lo comenté a dos personas aparte de mi mamá y de mi hija solo cuatro solos y una hermana mía eran dos hermanas mía eran seis personas y un hermano eran siete personas que sabían lo que estaba pasando conmigo aparte de todo el historial que pasé en el mes de marzo de este año y yo estaba con eso que la doctora me dijo que habían hallado una masita cerca de mi riñón izquierdo y como yo quedé muy maltratada demasiado débil a causa de la neumonía y dos virus respiratorios que me dieron entonces gracias a Dios no he tenido el otro virus verdad que ustedes ya saben va el virus que anduvo haciendo mucho estrago desde el año 2019 ese bendito sea Dios hasta ahora para la gloria de Dios ese virus no entonces entonces mis hermanos desde el mes de junio para acá yo había parado a hacer videos y yo recibía mensajes y llamadas me empezaron a escribir y todo hermana Magali porque ya no estás haciendo videos hermana Magali que es lo que está pasando y yo les decía no pues cuando yo tenga fuerzas de nuevo voy a hacer videos pero por este momento les decía yo no voy a estar haciendo videos entonces hermanos yo estuve orando al señor estuve orando orando y mi mamá y mi hija siempre me decían mamá el señor va a hacer la obra también hay un hermano también que es un siervo del señor él me dijo vamos a estar orando por usted hermana Magali me dijo él en el mes de de ese mismo mes de junio hermanos y yo esta semana que pasó fui de nuevo verdad al doctor me vieron dos doctores entonces uno de ellos me dijo me dijo Magali me dijo este la masa que te salió me dijo el mes de junio al lado del riñón me dijo este esa masa ha desaparecido ya no la tienes me dijo pero también en agosto me hicieron un MRI en contraste entonces ese MRI que es un escáner verdad en contraste así se llama en inglés ese MRI entonces también hubo un resultado de eso pero como ellos me dicen verdad que que vamos a esperar vamos a esperar más tiempo que así como desapareció verdad la primera masita que estaba cerca del riñón pues esto yo no se lo había dicho este a la iglesia era algo que yo tenía en silencio y por eso yo me siento por eso esta madrugada vino esta palabra a mi oído así susurrada aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo muchos quieren estar en grandes auditorios quieren estar en grandes estadios llenos de gente pero no quieren pasar el valle de la muerte y de sombra quieren que Dios les dé mucha unción quieren que Dios les dé tantas cosas pero cuando el Señor les da la copa amarga la aborrecen no la quieren la desprecian cuando Cristo les ofrece llevar la cruz de él cuando Jesús les ofrece llevar la cruz de él porque hay muchos llevando una cruz de ellos sino la de Jesús no la quieren la desprecian mas Pablo dijo me gloriaré en la cruz de Cristo Pablo no dijo me gloriaré en la resurrección de Cristo Pablo no dijo me gloriaré en los milagros de Cristo ahora dos tres milagros suceden y ya se creen que son más que Gigi y Ávila desprecian la cruz de Cristo desprecian del poderío de Cristo desprecian la soberanía de Cristo porque dice el Señor que el que anda en el valle de sombra de muerte no escaparás no escaparemos todo aquel que es hijo de Dios está llamado está llamado a cruzar el mismo camino donde cruzó Cristo y dicen a Dios que aquel que retroceda aquel que golpeándose atrás conociéndole a él dice allí el libro de Hebreos no agradará dice no agradará mi alma dice el libro de Hebreos que aquel que una vez que tomó la cruz de Cristo aquel que un día comenzó en el camino del Señor volviéndose atrás dice retrocediendo no agradará mi alma dice el Señor más dice Hebreos que aquel que es hijo de él Dios también le disciplina dice la palabra de Dios que Dios le disciplina y el que soporta la disciplina dice el Señor es estomado por hijo aquí no solamente es decir soy hijo de Dios y con todas las malcriadeces no solamente es decir soy hijo de Dios y con todas las malas mañas dice hermanos porque cada día estamos llamados nosotros estamos cada día llamados a abandonar las viejas prácticas a dejar las malas costumbres a las malas mañas para volvernos convertirnos dice a Jesús a manera que Jesús tiene que reflejarse en nuestras vidas porque ese es el fin del Señor ese es el propósito del Señor que en nuestras vidas se puede reflejarse que nosotros seamos un espejo donde mismo el Señor Jesucristo se vea mis hermanos y no es que yo le quiero gritar no es que yo le quiero ofender a usted ni quiero creerme más que usted porque no mis hermanos entonces dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida cuando cuando nos seguirá el bien y la misericordia cuando cuando nosotros ya le hemos aprendido a conocer a él como Jehová mi pastor como Jehová el que me provee como Jehová el que me hace descansar como Jehová que me da reposo como Jehová que conforta mi alma como Jehová que me guía por la senda de justicia de la verdad por amor al nombre de él cuando él nos ha cruzado en el valle de la sombra y de la muerte cuando él nos ha ayudado a vencer el miedo cuando él nos ha ayudado a vencer ese miedo que hay cuál es el miedo más grande del hombre morir ese es el miedo más grande que el hombre la mujer puede tener el morir que le para del más allá y si tiene muchos bienes materiales que ya no usted ya no va a gozar de esas cosas y aquel que no trabajó fíjese aquel que no trabajó ni se lo ganó a este le va a quedar lo que a usted tanto le costó más bien solo estarán esperando que se muera fulanito fulanito para quedarse con lo que tiene porque así dice que si a usted que otro gozará quien que no trabajó y no le costó nada ese gozará dice lo que a usted tanto le costó que usted quizás hasta hambrió por tener aquello quizás aguantó hambre cuánto usted no pasó por tener lo que usted tiene hoy y aquel a quien no le costó nada más si tiene hijos que son malos administradores más si tiene hijos que son derrochadores que no tienen cabeza para administrar que no tienen cabeza para ser buenos administradores que no son mayordomos no tienen mayordomía usted cree que que les durará lo que usted les puede dejar no y si usted vende la casa vende en el terreno y se van a hacer con el dinero lo que ellos quieran y usted quizás hasta hambrión y durmió bien cuánto usted pasó por tener lo que usted tiene hoy pues ahí está hermanos que cuando se ha cruzado todo esto entonces el bien irá misericordia dice el rey David me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová dice moraré por largos días porque el rey David era un hombre que estaba constantemente adorando al señor este hombre no se cansaba de adorar al señor y cuando él dejó de adorar al señor fue cuando él pecó y cayó en adulterio cuando él en lugar de ir a tocar el arpa de adorar al señor de leer la palabra pues se asomó allá la ventana verdad y dice que vio una mujer hermosísima bañándose desnuda verdad pero el rey David aprendió mis hermanos porque este salmo 23 pues él lo escribió cuando él no había caído en adulterio verdad vemos que él escribe unos salmos vemos que el rey David escribe unos salmos muy bellos muy hermosos cuando él estaba muy íntegro con el señor pero cuando ya él cayó en pecado mis hermanos vemos que él ya empieza a escribir unos salmos muy muy ya este que hablan de desilusión de tristeza de dolor de angustia porque esto sucede cuando hay un apartamiento un apartarse del señor eso es lo que sucede porque el que una vez ya gozó de la presencia de Dios el que un hijo de Dios ya probó ya se dio cuenta lo que lo que Dios da a la vida y luego cae en pecado se da cuenta del dolor terrible horrible que se puede vivir porque después de allí eso él escribe el salmo 51 entonces mis hermanos hasta aquí he llegado yo espero que que esta palabra haya sido de gran bendición a nuestra vida comparta este video con alguien que esté en el hospital comparte este video con alguien que que esté en una situación clínica muy grave yo sé lo que es pasar por ahí el señor ha hecho grandes milagros en mi vida y estoy muy agradecida con el señor y por eso vine a hacer este video hermanos primeramente dándole la gloria y la honra al señor Dios bendiga a todos mis hermanos que estuvieron aquí a los que no pude ver por nombres Dios les bendiga también a los que van a ver este video más tarde a los que verán en la noche Dios les bendiga y los que lo van a ver por medio de otra plataforma también que Dios les bendiga gracias por su llamada gracias por sus mensajes gracias por sus oraciones aunque a veces verdad cuando me han llamado he estado descansando pues me van a disculpar no es que los ignore Dios bendiga a todos mis hermanos Yuli Martínez Carla Dergueta Dios les bendiga Brenda Guevara Dios les bendiga Tati Tati Dios les bendiga Yulisa Lazo Perla Dios les bendiga Evangelista Miguel Abarca Dios les bendiga a todos los que se van a conectar más tarde me van a disculpar verdad por aquellos que que usan un lenguaje de señas yo no sé lenguaje de señas pero si hay alguien mi hermana tica Dios les bendiga si hay alguien que pueda ayudar verdad a los que usan lenguaje de señales sign language verdad este pueden comunicarle este mensaje porque yo sé que aquí hay personas también que que se comunican así verdad este porque no pueden escuchar bien se comunican por señales entonces me van a disculpar verdad porque yo no 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 puedo hacer ese lenguaje entonces que Dios me les bendiga va a ser hasta la próxima que nos veamos y gracias por sus oraciones y que sea el Señor Dios Todopoderoso dándonos fuerza y guardándonos y guardándonos a todos Dios te bendiga Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga